Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Ya la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo Firme nomás A las cocas Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos Se hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma y toma Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Laže es no tenía No sé que te conectes No sé 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 Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico Quien putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma me devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelvas Ya me mordí Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Quisiera saber Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez Cómo duele Cómo duele Equivocarse Cómo duele Enamorarse Y recibir Puñaladas En el alma Cómo duele Cómo duele Las traiciones Cómo duele Que te burles De mi amor Y que te burles En mi cara Cómo duele Cómo duele Estarte amando Cómo duele Desilusionarse De alguien Que una vez Era tu vida Qué imposible Fue creer Que me engañabas Qué imposible Fue entender Que en mi espalda Te burlaba Pero duele No duele Cómo duele Mi corazón Cómo duelen Las heridas Que me hiciste Dime Por qué fuiste De lo peor No fallar Una vez Lo prometiste Pero duele Cómo duele Cómo duele El corazón Cómo duele Estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba Y me jugaste Una traición Por tu culpa Estoy llorando Como un niño Y ahí te va Persona mala Compa Karim No se agüita Karim Que duele Pero bonito Viejo Échale Compa Espinosa Y ahí Y ahí Duele Cómo duele Cómo duele El corazón Cómo duelen Las heridas Que me hiciste Que me hiciste Dime Por qué fuiste De lo peor No fallarme Una vez Lo prometiste Duele Cómo duele Cómo duele Mi corazón Cómo duele Estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba Y me jugaste Una traición Y por eso Estoy llorando Como un niño Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Que lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Y al final ni te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Y te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Y te lo agradezco Y te lo agradezco Te lo agradezco Y te lo agradezco Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvés Quiero recordarte así, solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Y vamos a continuar con un tema El señor Juan Gabriel Que dice más o menos Así se llama la farsante Para todas las mujeres que andan pisteando Y empínense lo que traigo Oiga, ay, ay, ay Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di, mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré De este mal que me has hecho Y sabes qué Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y el yeso de los derechos Y pura corona del rey mi viejo Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Ya verás Y hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitarlo De hacer lo farcente Y voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, soy tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, no dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada atomón, entre cada célula Es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada atomón, entre cada célula vives tú Arriba las tóxicas Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y por ahora un pa' firme allá Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karine León y Grupo Firme nomás A las cocas En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Entre cada célula Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Vuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Pronto el tiempo pasará Como me duele terminar Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de eso Para su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Te vi Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó Y tu mala ¿Tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo Analizando La ruptura La aversión Que tiene el logo No es la de caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Toma y tomar Ni tú Dónde estoy Ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera Cita Quisiera volver a ser La misma La misma de siempre Y quisiera pensar Que no He cambiado En nada Y es mentira Tú me jodiste La vida Y me perdí Por tanto tiempo Me encontré Y ya no me suelto Hoy quiero gritarle A cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor A ti te quedo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor A ti te quedo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor A ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor A ti te quedo grande Ay a ti te valió madre Tengo que irme porque me llenos de arrepentimiento Y me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse Un gran amor Te dejo libre Aunque en verdad no quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Como duele equivocarse Como duele enamorarse Y recibir puñaladas en el alma Como duele las traiciones Como duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Como duele estarte amando Como duele desilusionarse de alguien Que una vez era tu vida Que imposible fue creer que me engañabas Que imposible fue entender Que en mi espalda te burlaba Pero duele no duele culpa Como duele el corazón Como duele el corazón Como duele las heridas que me hiciste Dime por si me hiciste Dime porque fuiste de lo peor No fallar una vez lo prometiste Pero duele como duele el corazón Como duele el corazón Como duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando Como un niño Y ahí te va a perder Zona mala Compa Karim No se agüite Karim Que duele pero bonito viejo Échale compa Espinosa Yayay Duele como duele Como duele el corazón Como duelen las heridas que me hiciste Dime porque fuiste de lo peor No fallar una vez lo prometiste Duele como duele el corazón Como duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando Como un niño Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez No, 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 no Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí si hay amor Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo te olvidé Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aun te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Me gusta Y vamos a continuar con un tema De el señor Juan Gabriel Que parece más o menos, así se llama La Farsante Para todas las mujeres que andan pisteando Y empínense lo que traigo Que bonito el amor Que sepa como ruga el yo mi alma Salusita Salusita Yo creí Que eras bueno Yo creí que eras sincera Y yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que no descansaré Y sabes que no descansaré hasta verte a mi piel Ya verás Ya verás traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno Yo soy bueno Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quisiste ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcante Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Ay no más jodida Ay no más jodida Ay no más jodida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.